A ver, ¿qué te ha pasado? Explícanos. ¡El tata! ¡Oh, no! ¿Tiene pupita la tata? ¿Aquí? ¿Y yo, Mati? A ver. ¿Tienes pupa? ¡No! A ver, a ver. ¿Tiene pupa? ¿Tiene pupa? Aquí tiene pupa el tate. Tiene pupa ahí. ¡Ay, limpiale, limpiale! Cúraselo, mi vida. Dale un besito, que se le cura. ¡Cuánto amor! ¡Ay, por favor! Bueno, ¿qué te pasa con el yogur? Este. Así. ¿Así el yogur? Sí. Pero escúchame. Ven, yo, y mi vida, ¿qué te pasa? Cuéntame. Sí, hijo. ¿Pero por qué se te ha caído el yogur? ¿Así? 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 Sí. Es que no paras. ¿Así? ¿Así? Es que no estás ni gordo ya. ¿Así? 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 ¡Ay, madre mía! ¿Así? ¿Así? Vale, 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 vale. Gracias, frasificación. Muy bien. Adiós. Adiós. Martín, ven. Buenos días. Hola, Martín. Hola. Ahí está la Ruth. Chica. Hola. Mira, espérate, espérate, espérate. Aquí está, aquí estoy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Los villamanteros. Los villamanteros. A ver, a ver. Pasamos por el canal de los villamanteros. ¿A que sí, Martín? Ah, pues. Ahí está la Ruth. Ahí está. Y falta el resto de la familia. ¿A que sí? Pues. Así que nada. Ah, ah. Que estoy aquí en casa, como vimos en el mismo sitio. Los niños van al cole, el mismo cole y todo. Hemos dicho, vas para tu casa, vente para la mía. Así que aquí estamos. Hola, bien. Aquí está la Ruth, aquí. Aquí, hola, mamá. Ahí está, ahí está. Tiene un canal y le da vergüenza. Hola, madre que me parió. Pues nada, chicas, que solo era eso. Que iba a hacer cocido para comer, pero tengo todo congelado, ¿verdad, Martín? Así que haces para Martín un puré que... Martín, no me deja hacer nada, Martín. Baja. Y bueno, voy a mirar el puré. Voy a hacer para Martincito un puré, no se me ve, un puré de verduras. Y nosotros, una de las cenas que compré en el mercado está congelada. Y mañana, pues, sale el cocido, ya está. Además, que me viene mejor hacer mañana el cocido porque el jueves tenemos fiesta del agua en el cole. Y estaremos toda mañana afuera. No me va a dar tiempo a hacer la comida, así que ya la tendré para el miércoles y para el jueves el cocidito. Y nada, chicas, que he abierto hoy vídeo para aquí presentaros a la villamantera, que es el canal Los Villamanteros. Así que nada, voy a ver que el capullito de Martín no me deja hacer nada hoy. ¡Uf! Quería sacar copi rayón, mi niña. De verdad. Me ha acordado. De verdad. Y bueno, chicas. Que os dejo y vamos a ver... ¿Qué hacemos? Vamos, ¿qué hacemos? Que voy a hacer las camas, que también no he hecho las camas. Y luego tenemos que ir a hacer una cosa antes de llegar a por los niños al colegio. Y luego ya vamos a por muchos al colegio. Vamos a ver. Ya iré contando. Y el Martín, mirad, mirad Martín. Es un trasto. Que ya el viernes nos dan las vacaciones a los mayores y ya el próximo curso van los tres al cole. Me voy a quedar más a gusto. ¡Uf! Mi amor. Me voy hasta aburrir. Que hace ya mucho tiempo que no sé lo que es aburrirme. Pero bueno. ¿Qué hace? Ahora hace un perrito. Mirad. Es un bicho. ¿No? Sí. Que me ha llevado Lucía al colegio dos bizcochos para su cole. Que estuve ya a las once de la noche haciendo bizcochos. Y ella está en la venta a las siete y media y a toda la tropa conmigo. Parece que es que me huelen cuando me levanto. ¿Qué? Bueno, vamos así y hacemos cositas. Buenas, chicas. Bueno, pues estamos ya el primer día de las vacaciones. A ver, está aquí a Martín. Estamos aquí a Martintito. Y estamos solos. Porque, a ver, hoy me dan la paliza en la casa. Térenme, la oveja, la oveja. Me dan la paliza en la casa. Hoy es impresionante. Bueno, hoy ya es sábado. Los niños no están. Ahora os explico por qué no están los mayores. El miércoles fiesta en el cole. Que hacen una feria de los damasitos, los dicen. Que es como cosas deportivas y tal. Y los padres que íbamos a participar, pues vamos. Entonces, yo fui el miércoles. El jueves, por la mañana, la feria del agua. Igual que los padres que queramos participar, pues hacemos juegos basados en cosas de agua. Por la tarde, hasta la tarde de la noche, una fiesta, sí, mi vida. Una fiesta que hizo el colegio porque han hecho los 40 años. Entonces, también fuimos a la fiesta. Y ayer viernes, aquí se lo aduan los de 5 añitos y los de 6. Y segundo, que va Lucía, tercero y cuarto. Que cuarto va Alejandro, no hacen nada. Pero como la clase de Alejandro ganó la canción de la flauta, no sé qué, pues iban a hacerlo. Lo de la flauta. Que pasa, que Alejandro, mamá, quédate, mamá, quédate, mamá, quédate. Entonces, la mamá se quedó. Y, pues fijaros, tres días sin hacer prácticamente nada la casa. Nada más que nada. O sea, nada. Porque ni barrer, sí, pero fregar, nada. Hoy he terminado ahora mismo. Son las 9 de la noche. Y mi hermano me llamó hace dos días. Espera, Martín. Hace dos días o así. Que preparara a los niños hoy sábado. Que se lo llevaba a Marinador. A la playa. Y los niños no saben nada. Se han ido hace dos horas. Se habrán ido. Martín, espérate. Martín. Bueno, chicas, ahora sigo contando. Porque Martín está tremendamente histórico. Está, vamos, no para. Buenos días. Pues hoy es... A ver, que estoy perdida. Domingo. Domingo, sí. Y estoy solita con Martín. ¿Por qué? Porque por las buenas notas que han sacado los niños. Alejandro mejores que Lucía. Lo todo, hay que decirlo. Alejandro me pasa a quinto. Con una media de todo notables. Y Lucía me pasa a tercero. Con todas aprobadas. Ahí lo dejamos. Por lo menos saca todas aprobadas y pasa a tercero. Le ha costado un montón. Porque a ver... También es el primer año que era de hacer exámenes, aprender lo que es estudiar. Y hay muchos niños que lo cogen enseguida y tienen una memoria que enseguida todo lo retienen, lo aprenden, lo absorben. Y Lucía, pues, la cuesta un poco más. Pero así es muy vaga, Lucía. Pero... Está... Sáltate quieto. No, madre. La que me está guiando aquí, porque está en el baño, haciendo pis. Pero que se ha hecho pis. Venga, vamos, anda. Bueno. No, no, no. Deja la esta. Venga, vámonos ya. No, vaca. Pues, siéntate ahí. No te levantes. Y bueno, se los ha llevado mi hermano y mi cuñada a la playita. Así que van ya, llevan una hora y media de camino ya. Nos salió a las ocho, me han dicho. ¿Qué? Y vienen el martes. Me nos caen el martes. Se llevaron ayer. ¿Qué, mi vida? Espera. Se llevaron ayer por la tarde, se los llevaron. Y nos caen el martes. ¿Qué? Que no, que no, que no. Hay que caer a los diferentes de los hermanos. Es que tú ya la has roto. Que no, te puedo dar eso. No, no, no. Venga. No. Pues ya está, pues no, se acabó. ¿Esto? Sí. ¿Qué quieres antes de los hermanos? ¿Para qué es eso delante? Del tarde. Del tarde. Venga, vamos para allá, anda. Sí. Hay que estreñar al chupis en el baño. Todavía no estoy con la operación quitar el pañal 100%. Pero está aquí con el culo al aire. Él cuando tiene ganas de hacer pis, se va al baño de los mayores, ni orina ni leche. Se va al baño de los mayores, él se sienta y hace pis. O sea, que es que él se apaña solo. Lo que hace es ser el tercero. O sea, alucinante. ¿Qué? Que no se puede pintar con eso. Bombón. ¿Qué te pinta? ¡Azul! Martín, por favor. Y bueno, ¡qué sueño! Se ha entrado Martín a las 8 menos 10. Entonces, ayer estuve tres días con los niños en el colegio, haciendo cosas, tal y cual, de piezas y tú sé qué. Bueno, que tres días he estado que no he hecho prácticamente nada en la casa. ¿Qué pasa? Que yo tenía la casa que digo, madre mía, como terminé con la casa a las 9 de la noche. En quitar sábanas, erguedones, cambié la dirección al final de Lucía a la mía y la mía donde Lucía. Y bueno, no ha quedado mal del todo, pero sí que es verdad que la dirección de Lucía creo que es un poquito más pequeño. Pero lo bueno que me entran una mesilla a cada uno. Así que, bueno. Entonces, bueno, voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar cómo han quedado las situaciones. Pues nada, chicas. Os enseño cómo... ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces? ¿Te pones cosas? Que Martín está... ¿Qué pone en el ordenador? Bueno, antes esta era en la habitación. Pues ahora la de Lucía. El armario hemos dejado el que teníamos aquí nosotros. Y aquí le hemos puesto la estantería Lucía. Ahí le hemos puesto el escritorio, la mesilla y su camita. Aquí lo bueno es que le entra la mesilla, porque antes en la habitación estaba la mesilla debajo del escritorio. Y no... como que un poco raro quedaba. Y entonces aquí voy a coger unas cortinas que tengo ahí y se las voy a cortar para que el escritorio esté pegado a la pared. Y voy a ver cómo quedan las cortinas. Y si veo que no la queda bien, no uso cómo quedan las cortinas, pues la pongo un estor. Vacíe totalmente la habitación. Que dije, jolín, si tuviera pintura, pues ya la pinto. Pero no tenía pintura. Así que bueno, cuando pintemos, oca son que vaciarlo y pintar y ya está. No pasa nada. Y a ver, Martín se va detrás de mí. Y esta es la habitación de Lucía de antes y ahora es la nuestra. El armario sigue que tenía Lucía. Que por cierto sigue aquí la ropa de Lucía y allí nuestra ropa. Tengo que hacer el cambio. Así. Y las cortinas las estoy lavando que va a juego con la corchita de esta branquita. Y sigo con las mesillas estas. Lo bueno es que aquí sí me entran mesillas. Por eso he puesto aquí la cama y diréis todas. ¿Y por qué no pones la cama cabecero a este lado? Porque a este lado, por aquí no tengo enchufe. Solo tengo enchufe ahí. Así que momento, eso. Pues aquí voy a poner dos mesillas. Y no sé si comprar el cabecero esto que se cuelga aquí. Que es como de polipiel. O comprar un tapiz que he visto en Amazon. Que es como una sábana ahí en la pared. De un elefante así de muchos colorines. Muy bonito. No sé qué poner. O el cabecero o el tapiz ese. Pero bueno. La verdad es que también nos ha quedado... A ver, no más amplia. Pero si este paso, por ejemplo, Dani, para levantarse y tal. Antes era como muy justo. Y con lo grande que es él. Pues necesita como más espacio. Bueno, es un papel que Martín pues está tirando. Deja el armario, Martín. Sal. 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 No, sal. 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 No, me lo parió. Bueno. Y lo demás pues sigue igual. Esta sigue igual. El baño igual. Y bueno, y el comedor. Ya tengo toda la casa recogida. Ayer me di la paliza. Pues hoy poca leche. Y bueno, pues como decía antes, se han ido los mayores, se han ido a la playita, que supongo ya son las once y cuarto. Supongo ya que mi hermano se lo habrá dicho. Supongo. Supongo. Porque desde las ocho años que han salido, es que los quedan allá para llegar. No nos quedan nada. Se van, no sé si lo he dicho, se van a Oropesa del mar. Se van. Pero se van a pasar súper bien. Súper, súper bien. Ellos no saben nada. O sea, no saben nada. Solo sabían que se iban a dormir donde mi hermano. Y hoy supuestamente se iban a la piscina de ahí donde vive mi hermano. Pero no van a la piscina, claro. Alejandro dice que se han perdido. Porque llevas mucho tiempo en el coche y es que su tío se ha perdido. Lucía, como ve carteles de Segovia, de no sé qué, que se van a Segovia. A pasar el día. Oh, qué gracia. Qué inocencia, la verdad. Bueno, y ahí Martín me ha pintado la pared. Ya he dicho. No me ha pintado ninguno la pared. Nada más que... Hola. ¿Qué pasa? Bien. Bien, ¿qué pasa? Bien, ¿verdad? Él se aburre si los hermanos... ¿Verdad, gordi? ¿Quieres que venga ya los tates? ¿No? Y ayer para comer hice lentejas. Y como hoy para Martín y para mis olas, pues... Tampoco iba a hacer ahí tal. Pues ayer hice lentejas para que solquera para hoy para nosotros. Así que hoy también vamos a comer lentejitas nosotros, ¿verdad? Sí. Y ayer para cenar, como a los niños no nos gusta, pues aproveché. Bueno, a Martín le hice puré, que también tiene para hoy para cenar puré de verdurita. Y para mí hice una ensalada de pasta. Que también hice un montón para hoy. O sea, ayer y hoy vamos a comer y cenar lo mismo. El tete, el tete caca ya. ¡Qué asco! No. Sí. No. Y mañana lunes estamos también, Martín y yo, solos. Todo el día. Ya mañana pienso que hago de comer. A lo mejor hago una ensaladilla rusa. Mañana para comer... ¿Rusa? ¿Rusa? Eso. No lo sé. No lo sé lo que voy a hacer. Mañana ya lo veré. ¿Verdad? Baby. 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 Pues nada, chicas. Vamos a ver qué hacemos. Porque los dos... Y es que hace... ¿Caca? Sí. Ah, se ha hecho pis encima. No, pipí. Pipí, se ha hecho pipí, ¿verdad? Pipí. Sí. Sí. Y nada, que estoy cansada. Que aquí... ¡Ay! Aquí el mozo se van para las ocho menos diez. ¡Yo, yo, yo! Tú, tú, tú. Uy, también es verdad que ayer a las nueve y media se ha dormido. ¿Por qué? Tampoco se ha hecho si es ayer. Qué pelos de loca, por favor. Mira, Martín, qué pelos tiene tu madre de loca, chala. Yo pelo. Tu pelo, de loco. De loco, chala, también. No, pues nada, chicas. Ya os contamos qué hacemos. Y si me pasa a mi hermana algún vídeo o algo, cuando digan que van a la playa, lo... Si solo salen mis niños, no salen mis sobrinas ni ellos, os lo pongo. Que yo creo que solo salgan los míos, no lo sé. Así que nada, chicas, que... Vamos a ver qué hacemos ahora. No lo sé. Porque poco estoy con Martín yo sola. A solas, ¿verdad? A ver si pintamos algo, jugamos a un puzzle, hago de pieza... Algo de eso haremos. Y qué culito. Tiene sin pañal. Qué culillo, mare. Hola. 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 Lucha. ¿Lucha? Yo, yo, yo. Di. Preparados. ¿Listos? Ya. Dilo tú. No. Sí. Tú. Tú. Ay, bueno, y me han quitado los comentarios en los vídeos. Ya. Ya. Me han quitado los comentarios en los vídeos, así que no me podéis comentar. Una. Qué pena. A ver. Ya. Qué malo. Cinco. Cinco. Uno. Venga, uno. Venga. Cinco. Qué malo. Buenos días. Pues hoy es lunes. Hoy es San Juan. Primero felicitar a todos los Juan, los a Juana y a mi padre que es Juan. Y pues nada, vamos, estoy sola, bueno, estoy con Martín. Ya mañana vienen mis niños. No, de momento, los vídeos que me ha pasado mi hermano de la playa, dice una luna que va a la playa y me trae en el agua, sale mi cuñada y mi sobrina. Entonces, no voy a sacarlo porque salen ellas. Entonces, pues, a ver si le digo a mi hermano que me haga un vídeo ellos dos solitos, que no salgan nada, digamos, si no salgan ninguno de ellos o alguna, unas fotos si tengo, fotos si tengo, a lo mejor os pongo un clic de algunas fotos, que salen ellos solos. Y la verdad, se lo están pasando súper, súper bien. Ya vienen mañana, han estado dos días, pero dos días que lo han aprovechado al máximo. O sea, ayer era como, bueno, ¿cuándo vais a ir a dormir? Porque lo que os habéis levantado y toda la playa que lleváis ya, pues a las once de la noche estaba tomándose un helado. Y pues eso, pasándolo, bomba. Y esta mañana, como justamente el apartamento donde están ellos, sales y es que la terraza da a la piscina, que es al mismo nivel, pues que para donde es que ellos recogen un poco y tal, pues los niños a la piscina, digo, a la beca, a la de la mañana ya se me ha metido en la piscina, digo, no me puedo creer. Y pues nada, que ahora van ahí a la playita, hasta la hora de comer, luego se van a comer, se van a comer la típica paella, que quien no vaya a la paella, es como si no hubiera sido a la playa. Y luego mi hermano tiene una amiga de hace un porrón de años, que es de Valencia capital. Y entonces pues ha quedado con esta chica y con su novio en Valencia y van a ver pues cositas de Valencia y luego ya cenarán con ellos y ya de vuelta para Madrid. También se quedan a dormir esta noche donde mi hermano y mañana por la mañana, macho que son las 11 o 12, me los trae. Me dejan a la nana también, o sea, de estar con un niño solamente voy a estar luego con cuatro niños y a ver si aquí, es que se me ven toda a contraluz. Y pues nada, yo súper contenta que venga mi niña, a ver, porque se tiene que comprar mosquedén, comprar cosas a mi cuñada y tal, no sé qué. Hola, hijo. Y ya pues se quedan a comer, digo, sí, sí, vosotros iros a mí, dejadme a mi niña. Y bueno, he duchado a Martín, estamos, operación pañal. La verdad que de ayer solamente una vez se le escapó, el resto de las veces le puse para la siesta el pañal, se levantó la siesta con el pañal seco y a ratito, mamá, pish, 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 hola mi vida, bombón, se quitó solo el pañal, se fue al baño sin orina ni sin nada, al baño de los mayores directamente, hizo su pipí. Y luego por la noche, ya le, ve mi vida, venga sube, opa, ya por la noche le lavé su manita, su carita, le puse ya el pañal para por la noche, le puse su, hola, su pijamita, beso, y mamá caca, 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 hizo caca en el váter. El váter. Sí, en el váter, ¿verdad? Y hoy ya le he duchado yo a él, he rojado toda la casa, fíjate, para los dos solos, porque Dani llega, se ducha, cena y se va a dormir, pues para nosotros solos, ¿qué? Ocho, ven, empacacolazo. Hola. Hola, estás muy iluminado, Martín. Etete, caca, ya. Nomás, etete. Métete, no hay quien se lo quite. Bueno, he recogido ya la casa, he duchado a Martín, va sin pañal, me he duchado yo, nada, me he hecho una trenza y me he recogido el frequillo, casi ya me crece. Hola, mi vida. Al tete, ya he de a poner el tete, ¿verdad? Y mañana es mi cumple. Mañana es mi cumpleaños. Ya un año más. ¿Qué le vamos a hacer, verdad, corazón? Arriba. Y nada, ayer por la mañana también, que aquí la vibración, donde nos hemos puesto nosotros, no teníamos cortinas y justamente había unas cortinas a juego del edredón, que son esas ranquitas, a conjunto con el edredón. Y a Lucía la he arreglado también unas cortinas. ¿Qué le pasa? Nunca lo enfadaron. Unas cortinas que eran largas y se las he cortado. Pero en vez de ponerle dos, porque dos las veía yo muy armatoste, le he puesto solo una cortina. Queda súper estirada. A ver, doy la vuelta a la cámara y os lo enseño. ¿Lo veis? Queda lo que es aquí. Todo estirada. Todo eso lo he cosido para meter la barrita. Entonces no se ve la barra. Pero claro, como aquí corta lo que es la estantería, pues no puede ir hasta allá la barra. Vamos, tengo que recolocarlo. Y ahí tengo la humedad. Que ya os he dicho al de la casa. Y llevo dos meses para que vengan a arreglármelo. Porque claro, quiero pintar. Tengo que pintar ya en septiembre. Agosto o septiembre ya pintaremos. Y me tienen que arreglar antes de pintar, claro. Y bueno, se lo he hecho la cortina. ¿Veis? Le he cogido el bajo a mi niña y tal. Se las he lavado. Y se las he colocado. Y también... Ay, mi vida, ten cuidado. Y también está el edredón. Que es de una cama de 1,35. El edredón a juego con las cortinas. ¿Qué pasa? Que más adelante, porque la corchita se la pondré para allá para el invierno. Bueno, se la colocaré. Se la mordearé. O como se diga. Para una cama de 90. Así que bueno, pues nada. Bueno, chicas. Voy a ver si voy a ver... A comprar pañales a Martín. Porque aunque tengo... Pero es que me quedan 4 o 5. Y como le pongo para sieste y para por la noche. Necesito pañales. Y... Y voy a ver a mi padre a ver... Que se cuenta el hombre. Pues nada, chicas. Aquí estamos, ¿verdad? Mi Martíncillo y yo. Hola. Hola. Que acabamos ya de comer. Y me ha pasado una cosa súper curiosa con Martín. Lleva toda la mañana... Sin pañal. Y sin hacerse pis. ¿Verdad? Cuando hemos salido a ver a... Nos hemos salido a ver a Yaya, ¿verdad, mi vida? Le digo, Martín, vamos a hacer... Ojo. Digo, Martín, digo, vamos a hacer... ¿Eh? Un galo en el ojo tiene. Y vamos a hacer un pis antes de irnos. Hemos cogido al baño. Ha hecho un pis. Súper contenta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que salga con el tete. Digo, Martín, al tete de la calle. No. Hay que dejarlo en casa. Ha cogido, se la ha quitado. La puso encima de la mesa y dice... ¡Adiós, tete! ¡Soy grande! Perdón, esto es todo. ¿De igual va? ¿Qué pasa? Que ahora está con su tete. Porque ahora... Ya nos vamos a dormir a fiesta, ¿verdad? Y está ya muy ñoño y para dormir, sí. ¿Qué? Los zapatos. Hacen zapatos. Bueno, está en pelotillas. Por eso no lo enfoco mucho. Lo tengo en pelotillas. Y ahora... Ahora sí le voy a poner un pañalote. Para dormir la siesta. Aunque ayer la siesta se la dantó seco. Y cuando se la dantó... Pues me pidió el pis y hizo que el pis. Hola. Hola. Hola, mi vida. Oh, mi Dios. Y pues nada. Me ha mandado mi hermano fotos. Que le pondré al final del vídeo todas las fotos de los enanos. Que se hagan ellos solitos. Teta. ¿Qué? Anda. Si no te vean, anda. Están pelotillas. Teta, teta. ¿Teta? Sí, teta. Teta, dice teta, teta. Teta. ¿De veras teta? No, mamá, no. Uy, qué sueño tengo, ya va a vivir. Y no, no. Y pues nada, chicas. Que son las 3 de la tarde. Santa Martina a las 8 de la mañana. ¿Dónde vas? Por favor, no les hemos visto nada. Tito. Nos debemos levantar a las 8 de la mañana. Y una ya. Guarrete. Guarrete. No. No se puede esto, papá. Quita. ¿Cómo que quita? No, ¿cómo que? A ver, quita. A ver. Lloran, niños grandes. Bueno, chicas, os dejo porque ya Martín está súper ñoño. Ve a dormirle y a ver qué hacemos a tarde. Se va a ir a lo dan y a... Me voy a trabajar a limpiar la piscina, a pasar a limpiar fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, pues, limpiaré lo de fuera, al patio, regaré, barreré, etcétera, etcétera. Regaré las plantas. Porque mañana vienen mis niños y quieren la meterse a la piscina. Y estos días, yo no me meto a la piscina con Martín porque como estoy con mi amiga de todos los meses, pues nada. Que la vamos a hacer. Y mañana no, porque tampoco. ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tío? ¿Qué? ¿Tío? ¿Tío? Pues nada, chicas. Vamos a ver si nos dormimos un ratito. Pues nada, chicas. Ha venido Dani de currar. Se ha puesto el bañador. Y está aquí pasando el limpiafondo de la piscina. Y yo he estado barriendo un poquito... No, un poquito. Estaba barriendo esto. Y ahora voy a coger la manguera. A regar todo bien. Porque se me está secando el césped. Ay. Hay unos trozos que están muy verdes. Otros trozos que están amarillos. Así que voy a decir... Uy, voy a decir. Voy a hacer lo que me dijo mi amiga Ana del canal Mamá Canaria. Que el césped hay que empaparlo mucho. O sea, empaparlo. Y regarlo a dos o tres días por semana. Así que voy a empaparlo. Y ponlo pues... Un día sí, un día, ¿no? No sé. Martín es adelante. Así que nada, chicas. Son las nueve de la noche. No hay cuarto. Me acabo de decir mi hermano que ahora van a cenar para ir por Valencia. Y luego ya a coger carretera para la vuelta. Llegarán aquí a las tres de la mañana. Más o menos. Y mi cuñada mañana se tiene que levantar a las cinco y media o seis. Porque mañana va a trabajar unas dos o tres horas. Y sale. Pero... Bueno, es joven y promete. No pasa nada. Pues nada, chicas. Que voy a ver si regamos un poquito esto. Y lo apañamos un poco. Porque claro, yo sola con los enanos. Es que me siento, pues me dice Dani. Cuando se eche el niño a la siesta ya. Pero es que a las tres de la tarde. De salirme aquí fuera con todo el solazo. O sea, no. Claro, eso es a partir de ahora. Ocho o nueve de la noche. Que de hacer sombrita. Que no hace tanto calor. Pues da gusto de ponerte a limpiar la piscina. De regar. De no sé qué. Y hacer cosas. Pero es que por la mañana hace sol. Cuando Martín se echa la siesta. Es imposible. A las tres o cuatro de la tarde. Es imposible. A no ser que te entras a la piscina. Pero no para hacer cosas. Así que nada. Voy a ver si riego. Y Dani, la verdad es que está que ando muy bien a la piscina, ¿no? Lo notas mucho. Claro, es que limpiar, pasar el fondo. Hay que pasarlo igual. Dos veces en semana o así. Hay que pasarlo. Pero claro, es que a mí no me da tiempo a todo. No puedo estar pasando el limpio a fondo en un lado. Y en otro lado Martín. Que se me tire. Aunque está el que tenía con la moto, él. No sé. Ah, mirad. Ahí está. Ahí está el que ha tenido, él. Bueno, que voy a darle al agua. Y ya está. No. Perfecto.